¿De qué va la tercera temporada del Mandaloriano? El Mandaloriano nos trae la historia nuevamente de Grogu y de Jin Yarin, protagonizado por Pedro Pascal, en esta búsqueda que tienen ambos de formar parte de una familia más grande, que son justamente los Mandalorianos. El tema es que, claro, antes de continuar, ustedes saben que para entender un poquito esta tercera temporada, tienen que haber visto los últimos tres capítulos de The Book of Boba Fett, que también, como todo lo moderno de Star Wars, tiene reseña acá en este espacio tan bonito. En los últimos tres capítulos de The Book of Boba Fett aparecía Jin Yarin, posterior a los eventos de la segunda temporada, donde Luke Skywalker venía a buscar a Grogu para entrenarlo en la futura Orden Jedi, que quería rearmar, que fue fallido, acuérdense lo que pasó después, pero quería entrenarlo con sus habilidades en la fuerza. Ahí se separaban los dos caminos, Jin Yarin hacía su vida, mientras tanto le había quedado el sable negro, pero aún así había sido apartado por su credo. Se había quedado sin credo Jin Yarin, entonces volvía a ser como un nómade, un paria, mientras Grogu haciendo su entrenamiento con Luke Skywalker, y ahí en un momento Luke le decía tener que tomar una decisión, si quedarse con él y volverse un Jedi, o irse con su amigo y tomar ese regalo que le había dado Jin Yarin, que era una especie de cota de malla hecha de Beskar. Y al final Grogu decide irse con su amigo. Al final ayudan a Boba Fett a liberar todo este conflicto que había ahí en Mos Espa, creo que era el lugar, y bueno, todo terminaba bien. Se escapaban, armaban una nueva nave, de hecho, tenía una nave nueva, una nave de la época de las precuelas, de la época de la República, y se iban por ahí. Entonces acá nos llevan los elementos de esta tercera temporada, que nos involucra un poco de entrada, batalla con piratas espaciales, un pirata me recordó mucho a este de Pirata del Caribe, justamente, el David Jones, hay un personaje muy similar, que pasa una mezcla de David Jones con el tipo este, el peludo apestoso de Master of the Universe, igual era, hay un par de batallas con las cuales arranca la temporada, pero en sí, lo principal, hay que saber esto, la temporada no está protagonizada enteramente por Pedro Pascal. Sí, ahí están viendo la imagen, esta temporada está coprotagonizada fuertemente, fuertemente, y principalmente la gran historia, se mueve gracias al personaje de Bo-Katan Chris, que es Kate Sackhoff, que ya había aparecido en la segunda temporada, en live action, acuérdense que ya había sido la voz del personaje en The Clone Wars, que era la hermana Satine, ¿se acuerdan? Satine que la ejecutaba Darth Maul, que Satine era una mandaloriana que había ejecutado este Darth Maul en venganza con Obi-Wan Kenobi. Y acá regresa Bo-Katan, que se ha quedado sin nada, está sola, abandonada, no tiene a nadie a su vuelta, porque se ha separado aún más el credo de los mandalorianos, y ahí lo que Jin Jarin le ofrece a ella es visitar Mandalore, volverse, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Digno, visitar el planeta, visitar esas aguas que tiene en el fondo del planeta, y posiblemente ser aceptado nuevamente dentro del credo, y probarle a todo el resto de los mandalorianos que están en el resto de la galaxia, que aún se puede revivir este planeta. La gloria vieja de Mandalore, que fue olvidado y destruido después del imperio, cuando abarrazó con el planeta. Eso más o menos es el centro de la historia de esta temporada nueva. Ahí voy a sacar esto por acá, y vamos a seguir con la reseña. Ahí verán justamente un poco de los protagonistas de esta temporada, como la Herrera, que es parte de los líderes también, que está siempre con el martillo en la mano, Bo-Katan, uno de los Bisla, que es el tipo de la minigun, son básicamente los protagonistas que tenemos acá. También hay varias criaturas, vemos un poco mucho más de la cultura mandaloriana, de iniciación de cada personaje. Acá vemos un niño que es el hijo justamente de este, creo que no es Paz Bisla, pero es pariente de Paz Bisla, el tipo este, que lo inicia en el comienzo, aparece una criatura gigante, se lo roba, Jin Jarin va al rescate, van todos los mandalorianos al rescate, y después se quedan con los pichones, y después los pichones, un capítulo después, están todos siendo cocinados. Bueno, muy curioso. ¿Qué más pasa acá? ¿Qué pasa con Grogu en esta temporada? Grogu, particularmente, en esta tercera temporada, no tiene un gran desarrollo. Sí tiene algunos momentos interesantes, entretenidos como siempre, que es como el alma de la serie, es el personaje que te hace reír, porque sabés que es una marioneta, es un títere. Luca Film, y la gente que encarga de esto, que está Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dalla Howard, toda esta gente que está involucrada, Rip Famujiba, que están involucrados en lo que es la creación de los capítulos, te hacen entender, y te hacen saber que sí, este personaje es una marioneta. Y ese es el encanto que tiene Grogu. Ese es el encanto particular que tiene. Como ves como camina, o como salta, va a ser toda especie de flips, como si alguien lo agarrara de la patita y lo tirara volando en el set. Bueno, así, así son los giros de Jedi de Grogu. Y claro, lo que te muestra acá, es un poco, digamos, el desarrollo de él, es conocer quién fue el que lo liberó y quién fue el que lo rescató de la Orden 66, la noche de donde Anakin Skywalker y los Kron Troopers se rebelaron contra la República y aniquilaron a todos los Jedi. Pero ya lo voy a contar más. Acá aparecen, por ejemplo, a veces estos mecánicos, los ansilianos creo que eran, los EG, los mejores personajes que posiblemente aparecieron en Radio Skywalker, que son fantásticos. Acá aparecen de vuelta, en Navarro, que está justo ahí, aparece Carl Weathers, que se ha vuelto un magistrado, el líder de esta comunidad, que a su vez le ofrece un lugar a los mandalorenos también, para que se ubiquen ahí, pues son como refugiados políticos, pero no tienen patria, los mandalorenos, eso está bueno que te cuentan acá, que la filosofía de esta gente, el planeta se dividió por cosas internas también. Y por algo que les voy a revelar también que pasó con Bo-Katan fuera de pantalla. Entonces claro, acá intentan revivir, elige 11, este androide, o droide, asesino, que parece un bolígrafo, o una lapicera, una Bic, que la voz era de Taika Watiti, que se sacrificó, salvando a Grogu, en la primera temporada. Entonces claro, acá lo intentan como revivir, y ven que hay problemas, le falta como una especie, le falta como elementos, para revivirlo, para volverlo a ser útil. Entonces claro, va de eso los primeros capítulos, y entonces ahí viene, más adelante, esta revelación, que este actor, ustedes dirán, ¿quién es? ¿Quién es este Jedi? No, obviamente no tiene nada que ver con Maisie Windu, no tiene nada que ver. Este es el actor, que interpretó a Jar Jar Binks, en las pericuelas originales, Phantom Menace, Attack of the Clones, y la última que aparece un poquito, en Revenge of the Sith, La Venganza de los Sith. Este actor, durante mucho tiempo fue, lamentablemente fue apartado, porque bueno, en su momento, cuando apareció Jar Jar Binks, es uno de los peores personajes de la historia, número dos ya, porque el peor personaje de la historia de Star Wars, es Rey Skywalker, Rey Palpatine, la nieta de Palpy, después claro, está este personaje, que lamentablemente se le hizo mucho bully, ciberbullying en ese momento, cuando no había redes sociales, recién estaban apareciendo los foros, creo que claro, este actor, después muchos se retiró, porque realmente le hicieron ciberbullying, pero el personaje, no tiene la culpa el actor, y ahora volvió con este rol, de un Jedi, bien badass, que ayuda a Grogu a escapar, la noche esa de, en Coruscant. Una escena bastante buena, reminiscente de la, de lo que es esa, esa etapa, que ya habíamos visto, pequeño flashback acá, y en Boba Fett, también. Así que acá te muestran un poco, cómo fue el escape. No te cuentan bien, cómo llegó Grogu, a esa, esa especie de cunita, flotante, a la cual encuentra a Mando, cuando lo mandan a ejecutarlo, al niño, y ahí se revela, ¿no? ¿Se acuerdan del capítulo, de la primera temporada? Después, bueno, en general, también hay varios cameos acá, aparte por ejemplo, esta criatura, que es como el, como se ve, como el Chewbacca de Rebels, aparece en la temporada, tiene una pequeña aparición, tiene apariciones de ahí Filoni, tiene aparición, los diferentes directores de la, creo que está John Favreau también, y hay un capítulo más adelante, que es un gran homenaje a Blade Runner, clarísimo homenaje, casi plagio, porque hay un momento, donde, Jim Jarrell tiene que ir a un planeta, con Bo-Katan, necesitan ayuda, para volver, para volver, darle un lugar a los mandalorianos, encontrar el grupo que está, como perdido por ahí, para eso, tienen que ayudar a una comunidad, que está liderada por Jack Black, el Bowser, y Piches, pero no, esta en realidad es Eliso, que es una cantante muy conocida, en Estados Unidos, creo que trabajó en Broadway, en todas estas cosas acá, muy popular en Instagram, en TikTok, y también tiene que ayudar, a esta realeza, porque los droides, se han salido de control, hay alguien que está, manipulando a los droides, para que se vuelvan locos, y sean medio terroristas, y ahí hay una escena, muy particular, es un homenaje clarísimo, a Blade Runner, donde está Jim Jarrell, corriendo, persiguiendo a un droide, a través de las calles, y le dispara por detrás, y el droide cae, así creo que cae, contra alguna parte de vidrios, que es clara referencia, al asesinato de Joanna Cassidy, en Blade Runner, cuando agarra tiros, el héroe, el machirulo de Rick Deckard, que lo agarra por la espalda, a las chicas, ¿no? Bueno, hay una referencia, muy clara acá, y después te reúne, que está Christopher Lloyd, detrás de todo esto, que es el Doc Brown, de Back to the Future, está detrás de todo esto, que fue un personaje, que es muy interesante, como te cuento el subtexto de la historia, que es un sobreviviente, de la época de la, de la época de los separatistas, o sea, de la época de la, la vieja república, el imperio galáctico, y ahora el post, ¿no? De ahora cuando ya se desarmó el imperio, hasta la nueva república, y te muestran como un fanático, y está bien, un capítulo simpático, pero no más que eso. Al final, claro, todo el objetivo de esto, era llegar a encontrar a los mandalorianos, pero ya les voy a contar por qué, ahí en ese capítulo, el más adelante, nos revela que está, Moff Gideon, que va a regresar en esta temporada, ya habían visto que en la segunda temporada, lo derrotaban, las fuerzas de mando, y Bo-Katan, y Mercedes Barnado, alias Sasha Banks, y también Cara Dunn, ¿se acuerdan de Cara Dunn, muchachos? Bueno, ahí está. Derrotaban y supuestamente enviaban a juicio, a este muchacho, a Giancarlo Espósito, lo mandaban a juicio por sus crímenes, porque el tipo era un general, o era un movimiento, un Moff, que hoy quedó de la época del imperio, intentando reabrir, y mantener viva el tema de los remanentes del imperio, contra lo que es la Nueva República. Esto es claro, veíamos que hay una nave, donde en cuenta hay un ex-wing, que hay un piloto, se hace como cercano y amigo de Jin Yarin, que aparece en la segunda temporada ya, por cierto, y acá encuentra que la nave ha sido atacada, y hay alguien con Vescar que atacó la nave, y liberó a Moff Gideon. Entonces ahí vemos que Moff Gideon, está de regreso en esta temporada, y es el villano principal, de la tercera temporada de Mandalorian. ¿Cuál es la motivación de Jin Yarin, de Moff Gideon? Ahí les voy a contar. ¿Qué es esta? Acá nos muestran, que está reuniendo, de a poco, a varios generales o militares, que quedaron de la época del imperio, para reunir fuerzas, para hacer un nuevo ataque. Para crear nuevamente, una nueva fuerza opositora, a lo que es la Nueva República. Y acá aparecen algunos personajes, que a futuro tienen importancia. Primero, está el padre del general Hux, de la Trilogía Nueva. Y ya les voy a contar algo sobre la Trilogía Nueva, que la verdad no les va a gustar mucho, lo que les voy a decir, pero ya les voy a contar. Aparece un segundo del mando de este personaje, que es muy importante también, que es un segundo del gran almirante Tron. Personaje de la literatura de Star Wars, del universo expandido viejo, de los libros de Timothy Zane, que después tuvo adaptación al comic book, que a mí la verdad me aburrieron, de una forma notable. No tengo nada positivo a hablar de esos cómics. Después aparecen Rebels, que es un oponente, alguien que está buscando a Ahsoka Tano, que ya también revelaron en la temporada 2. Es un segundo del mando que aparece acá, hablando justamente de dónde está Tron. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda Tron? Anda oculto. Y va a ser el villano principal de Ahsoka, la serie que viene este mismo año, 2023. Entonces acá en esta reunión, de diferentes líderes, nos muestran que está la idea de este Imperio Remanente, de los remanentes justamente, de rearmar y hacer la primera orden. ¿Qué sería el futuro? No lo dicen por nombre, pero acá justamente este sería con las primeras semillitas de lo que era la primera orden, la First Order de la nueva trilogía. También te muestran que Moff Gideon estaba interesado en la colonización, acuérdense a este científico que estaba en la primera temporada con el tipo este, el director de cine muy conocido. Entonces claro, ya estaba interesado en la clonación el tipo. Y estaba interesado en los poderes Jedi, en la fuerza también. Werner Herzog, ahí está. Ahí me acuerdo. Werner Herzog es el que estaba en la primera temporada, ¿se acuerdan? Que tiene un científico. El científico también fue a prisión. Ya les voy a contar qué pasó. Entonces claro, eso es lo que te cuentan acá. Que la idea de Moff Gideon es reunir esto, tiene una nueva tropa, tiene unos troopers con Metal Beskar en las armaduras. Está armando de vuelta un nuevo ejército. Y eso es lo que va a llevar justamente a esta temporada. ¿Algo más que pasa acá? Esto que vemos ahí. Cuando se reúnen todos, mando, Jin Jaren decide de propia voluntad darle el sable negro que le daba ese poder de liderazgo por suerte sus hermanos mandalorianos a Bo-Katan. Y Bo-Katan se vuelve la líder. Seguramente más de uno en internet habrá dicho otra vez le hacen lo mismo un personaje masculino. Paren la mano. Frenemos un poquito y ya les voy a contar qué es lo que pasa adelante. Y viene justamente, ya para ir avanzando más, viene la llegada de los mandalorianos a su planeta. El regreso, la vuelta. donde vemos que el planeta está todo destruido es lo que ve el mando en un capítulo anterior. Supuestamente está el mitosaurio viviendo bajo las aguas que es una criatura mitológica que le da justamente la forma al logo de la casa o del credo mandaloriano que está unido Jin Jaren y Grogu. Está claro, van todos los mandalorianos ahí, llegan todos. Porque esto es algo muy bueno esta temporada ya les voy a contar más detallitos. A nivel técnico, visual, diseño y producción, efectos visuales, excelente. Esta temporada, excelente. Incluso, yo podría decir esto, se nota más cine esto que la segunda y la primera temporada. Se nota que hay un presupuesto que le invertió a esta serie, pero ya les voy a contar por qué creo que la serie no ha ido tan bien esta temporada. Llegan al planeta, ¿bien? Se encuentra con una criatura gigante que me gustó muchísimo, me parece un kaiju gigante, buenísimo esa parte. Y después hay un par de cositas nuevas que vienen previo a lo que son los últimos capítulos que me gustó mucho de Grogu. Donde este mecánico, este monito mecánico asiático, le inventa a este IG-11, le hace una especie de modificación en el pecho y lo hace como un robot maniobrable. Y así Grogu se mete adentro y lo usa con una especie de joystick de controles donde por un lado esto es muy gracioso. Como él no puede hablar pero se puede expresar, él utiliza las palanquitas para apretar una especie de botones son más que palanca donde la voz de Taika Batite una aprieta y la que está a la izquierda dice no y la que está a la derecha dice sí, no, sí, sí, sí. Cuando alguien dice Grogu pero vámonos de acá, no, 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 no. Me estuve riendo por lo menos tres minutos seguidos cuando aparece esta cosa que es un homenaje para mi gusto hermoso al Capitán Comando. Un videojuego muy querido por mí de mi infancia del arcade donde había un personaje que era un bebé que estaba dentro de un robot y el bebé manejaba este robot. Igual, igual, esto es igual, esto lo han sacado de ahí o de algún lado pero me recuerdo muchísimo a eso y también, bueno, podemos decir Crank al Crank de las Tortugas Ninja también. Bien. Y es para de estos muchachos también, los muchachos. Y esto es algo que esto marca el momento triste de lo que es Star Wars que es tiene esta línea ¿cómo se puede decir? Tiene la línea de llegada a tres metros. Vas en un auto vas en un Formula 1 y ves que está la línea de llegada ya a tres metros. Y vos decís en tres metros ¿cuánto puedo hacer con el auto? No mucho. Y es lo que le pasa a esta serie. Porque en esta temporada aparece la guardia pretoriana que todavía no está acá ni obviamente no aparece ni Snoke ni Palpatine ni el abuelo Palpi pero acá aparece la guardia pretoriana estos mismos tipos que le dieron una enorme pelea a Kylo Ren y a Rey Palpatine. Le dieron una enorme pelea. Bueno, acá aparece esta temporada. Increíble. O sea, ahí junté también a los otros personajes que me gustaron de la temporada que son los los loquitos estos. Bueno. Y eso es lo que iba con esto y te lo voy a contar acá. Ahí si está. Acá. Por acá. Bien. Ese es el tema que lo que les iba a contar de la trilogía y eso es algo que tenemos que aceptar todos los que somos más o menos fanáticos de esta franquicia que la línea de llegada y el final ya la hemos visto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta trilogía que vemos ahí? Que sigue siendo canon va a seguir siendo canon y no la van a sacar de la historia. Entonces, lamentablemente esta serie Mandalorian la del Mandaloriano la serie de Ahsoka Tano y otras series que pueden aparecer que sean posteriores al regreso del Jedi tienen una fecha de expiración que es la trilogía nueva. Después hay que dar contexto. Ustedes saben que hace unos días apenas se dio el Star Wars Celebration Day donde se anuncian proyectos y se reúnen muchos elencos y una celebración de los fanáticos de Star Wars que cada vez son menos ya parece Star Trek. Pero el tema es que llegó otra celebración donde anunciaron un montón de proyectos anunciaron películas y series anunciaron una temporada nueva ya en el Mandaloriano anunciaron la serie de Ahsoka Tano con trailer incluso que se ve bastante bien porque está Dave Filoni involucrado pero claro te anunciaron que va a haber una película producida o dirigida por Dave Filoni a futuro sin fecha que va a ser el final el colofón de Rebels de esta serie del Mandalore y de esta y de la serie de Ahsoka Tano como que todo lo que estamos viendo acá en la serie del Mandaloriano y lo que vamos a ver en Ahsoka tiene ya fecha de expiración eso también jodió me parece también la sensación que yo tuve al ver esta serie esta temporada porque sabes que no va a haber ninguna baja importante de acá en más posiblemente las muertes importantes de los personajes que se vayan a dar en la película recién entonces también jodió un poco esta mi experiencia de la serie y también hay que decir esto ya para ir avanzando esta temporada tuvo una bajón de audiencia grande tuvo un 40% de audiencia menos que la segunda y la primera temporada que habían sido éxitos esta es la serie insignia de Disney Plus y esto habla también de los problemas internos que tiene Disney Plus y Disney como compañía que ha echado un montón de gente en diferentes áreas de animación televisión y cine ha habido reestructuración ha regresado Bob Iger ha habido cambio de CEO posiblemente hay un rumor de una venta de Disney a todo esto Katherine Kennedy sigue pero lo que voy es que esta serie se nota como lo que está pasando con el MCU con las películas de Marvel se nota que las partes que están por fuera que la parte de la gerencia la parte por fuera de lo que es la ficción está interfiriendo con lo que estamos viendo hubo un rumor también que no se concretó que decían que Pedro Pascal habría renunciado a la serie pero hasta el momento de grabar este video no salió nada de esto bien vamos a continuar con esto acá bien vamos a continuar entonces con lo que queda de la reseña que es la parte final que esto me gustó mucho estos dos capítulos finales son realmente buenos para más datos aparece Moff Gideon les tiende una trampa a los mandalorianos en Mandalore nos revelan que la base donde está Moff Gideon está en Mandalore donde tiene todos estos troopers con la tecnología Beskar lo recibe a todos es una especie de emboscada mueren varios personajes muere incluso este Visla que es pariente de Paz Visla que es el tipo este que tiene la minigun muere acá asesinado por la guardia pretoriana que lo agarra tres a uno y lo termina liquidando el tipo de una forma badass pero bueno de una forma muy clásica de sacrificio muy cliché ahí atacan al mandaloriano lo reducen y lo tienen lo secuestran se lo llevan Moff Gideon ahí les manifiesta todo el plan de destruir a todos los mandalorianos la venganza quiere cobrarse aparece con una armadura nueva de color negro justamente no es Darth Vader pero bueno un Darth Vader de bajo presupuesto y viene la gran batalla final donde está Bo-Katan con los restos de los mandalorianos batallando contra estos troopers y hay uno de los mandalorianos que se escapa logra escaparse y sale volando hay una parte muy buena acá de vuelo especialmente esta temporada nos muestra a los mandalorianos volando algo que me gustó muchísimo nos vemos miles de mandalorianos volando por el aire disparando blaster y atacando me gustó muchísimo y acá vemos la parte final donde este mandalorianos escapa y logra avisar a las tropas que están arriba que tienen ya han quedado con naves imperiales de los mandos los mandalorianos que le han puesto una especie de grafitis de lo que es el credo entonces ya están bastante armados y les avisa que hay una trampa en medio de la lluvia una cosa muy buena aparte de los últimos dos capítulos una gran batalla que se ve acá batalla donde revientan naves hay un montón de explosiones batalla cuerpo a cuerpo aparece una nave una especie de navío con algunos mandalorianos también que estaba buena como está hecho el diseño los dos capítulos finales me gustaron la verdad me pareció un sólido de buena acción acá vemos que está bocatán volando con el sable y al lado con la herrera hay una batalla aérea de mandalorianos volando contra los troopers en medio del aire peleando en medio del aire hueón bueno así después qué pasa en el final la batalla final supuestamente ahí viene aparece grogu que libera de la nada a mando de los troopers hay una parte muy buena donde mando requiere la ayuda de este droide que lo habían conocido a lo largo de la temporada que es una especie pseudo arturito que va abriéndole una especie de barrera de escudos va como bajándole los escudos va haciendo un hackeo y mando va peleando uno por uno con estos guerreros con estos soldados del imperio y también hay un aporte muy gracioso aparecen estos droide ¿te acuerdas de esos droides aparecieron en todas las películas que no están ahora? unos droide que aparecen como unas camionetitas chiquitas de color negro que son del imperio y hay uno que ve a este droide que está haciendo este hackeo y vienen como una especie son como unos patrulleros y son como una especie de bocina y lo rodean al droide y después lo empuja y se escapa sale volando el droide pero aparte muy gracioso me maté esta cosa naif infantil que tiene Star Wars que lo adoro todavía pero bueno viene la parte final Grogo lo libera a a Mando hay un momento muy que me dio un poquito de nervios pero después es lo que me pasó lo que le dije recién esta cuestión de que ya sabemos que hay una película futura entonces ningún personaje va a pasar por ningún momento de fatalidad donde la guardia pretoriana lo encierra a Grogu y se lo lleva lejos de Mando y uno piensa uy lo van a matar el tema que no Grogu se logra escapar un poco de lo hacer tiempo saltando saltando por todo el salón escapándose de los guardias mientras mientras el Mandalorian o Jin Yarin tiene su pelea con Moff Gideon Moff Gideon lo está dominando lo está ganando y ahí aparece Bo-Katan y hay mucha gente seguramente habrá tirado algo contra la pantalla de la computadora o del celular o de la tele déjame a mí esta es mi batalla hay una pequeña batalla entre Bo-Katan y Moff Gideon mientras Mando va a ayudar a su amigo Grogu termina liquidando todos los guardias pretorianos los liquidan y ahí se unen los tres a la batalla porque claro algo bueno de acá de la batalla final es que Moff Gideon está mamado y no pueden derrotarlo solo uno por uno entonces se tienen que unir los tres entonces Grogu usa la fuerza ahí justamente Bo-Katan tiene esta especie de escudo de energía con el sable negro que a su vez también vemos que Moff Gideon le destruyó el sable negro a Bo-Katan y se une también el mandaloriano entonces entre los tres lo terminan derrotando a Gideon pero ¿qué pasa acá? porque hay una explosión ahí vamos justo ante el traje ¿no? del traje Darth Vader que tiene Gideon claro porque cuando viene la batalla que se está dando ahí en pleno aire el mandaloriano que se escapó se queda con este crucero estelar destructor estelar y lo manda contra la superficie para destruir la base de Moff Gideon con los clones porque acá te revelan también que tiene clones de sí mismo Moff Gideon ya empezó a clonarse algo que vamos a ver al futuro con Palpatine bueno todo claro acá envía este destructor y el destructor cae y obviamente las llamas engullen lo comen a Moff Gideon y ahí terminan muriendo y claro como lo salva obviamente Grogu a sus amigos usando un campo de fuerza Jedi ¿no? usando la fuerza que ya lo había hecho antes y esa es la parte final terminan derrotándolo a Moff Gideon aparentemente ha muerto aparentemente ha destruido los tubos estos de clonación y ya todo se celebra todo al final después terminan poblando digamos todos los mandalorinos restantes que se quedan todos en el planeta descubren que hay forestación que se puede volver a forestar el planeta se puede volver a sembrar y prenden la fragua nuevamente la vuelven a prender hay una celebración muy similar a lo que es el final de Star Wars a New Hope y Bo-Katan queda casi como la líder ahí y Mando se va con Grogu no sin antes decirle a todo el público que lo adopta como hijo o sea acá te dicen que Jin Charin lo adopta finalmente a Grogu como un hijo adoptivo lo tiene como bajo su cuidado y ahora va a ser Jin Grogu el nombre completo Jin Grogu esta parte me gustó mucho me pareció muy emotiva está bien puesto todos estos momentos de padre e hijo que tienen Jin y Grogu durante la temporada son muy buenos ya después se va Jin Charin logran revivirlo recrearlo finalmente a IG-11 lo dejan en Navarro como un sheriff al servicio del pueblo y claro al final se encuentra Mando se encuentra con el piloto de X-Wing de la Nueva República que ahí le dice justamente esto él no va a trabajar oficialmente a la Nueva República sino va a hacer trabajos clandestinos para detener a los remanentes del Imperio y seguramente esto va a ser parte de la cuarta temporada de Mandalorian así que queda así el estatus del personaje y al final Cal Weathers le anuncia a Grogu y a Mando que tienen una especie de choza una especie de lugar donde pueden ir a descansar ahí una casita tiene una casita así que bueno así termina la temporada con ellos dos descansando mientras está Grogu intentando comerse ese sapito lo está levantando con la fuerza y está a punto de comer y se cierra la temporada así termina la temporada 3 del Mandalorian es el final básicamente pero quería contarle algo más acá ya para pasar al final que es otra parte hermosa acá se lo quiere comer lo está abrazando a uno no 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 ¿qué tiene entonces para llegar a las conclusiones ya vamos a ir a las conclusiones de lo que me pareció la temporada vamos a sacar por acá que claro al final ¿qué fue lo que pasó acá con la temporada? ¿por qué creo que la temporada no rindió como se esperaba tal vez con toda la plata que le puso Disney obviamente bien vamos a sacar acá a ver vamos a buscar esta por acá esta por acá esta imagen acá justamente bueno las conclusiones sería esto ¿y por qué creo que la temporada no le fue tan bien? primero la temporada creo que no le fue tan bien pese a que me gustó yo creo que por muchas razones creo que la marca obviamente Star Wars ya saben que está muy desgastada hay muchos fanáticos que no ha vuelto a ver producto de Star Wars yo creo que no se ha evaluado aún el impacto masivo que tuvo la trilogía nueva en el fanático no la han evaluado no han dicho un estudio de mercado aún de lo funesto que fue esa trilogía para todo el público yo creo que muchos de estos productos como Andor como Kenobi que fue un desastre también influyeron mucho en este desinterés que hay por los productos de Star Wars que algo podemos decir también un paralelismo que está pasando con Marvel actualmente que hay un poco de desinterés tal vez por lo que está sacando ahora esto tendrá que ver un poco con el cambio de la audiencia el cambio del público el público está orientándose a otras cosas el público no está atento a esto está esperando otro tipo de productos de esta marca bueno yo creo que también la temporada digamos vamos a decir una cosa también como yo les venía relatando un poco de que iba la temporada lo que tiene también que los primeros capítulos dan la sensación que eran todos como autoconclusivos hay un capítulo particularmente que es el capítulo 3 que dura como una hora donde se dedica casi 40 minutos a contarte la historia de este científico que estaba con con el con el tipo este de de Noferatu ¿no? Werner Herzog ahí está y te muestra un capítulo entero casi dedicado a él como conoce a una chica que esta chica era parte de lo que era el grupo de también de de Moff Gideon que aparentemente están reformados están trabajando para lo que es la república en realidad lo que te muestran acá es que ella no está con esto sino que lo que quiere es quedarse con todos los secretos todos los conocimientos sobre clonación que tiene el tipo entonces esto le dedicaron un capítulo así entero para mostrarte bien cómo funciona todo lo que es la la esta cómo funciona cómo cómo reforman a la gente del imperio y uno piensa por estos capítulos fueron como no iban a ningún lado entonces me parece que la temporada empezó a agarrar forma a partir del capítulo 6 7 y 8 los últimos agarró forma los capítulos se volvieron bien cinemáticos grandes batallas grandes efectos visuales gran despliegue de acción ahí se nota realmente donde estaba lo fuerte de la temporada estaba al final pero uno tiene que darse cuenta que también no está bien estructurada la serie yo creo que hay un pequeño fallo de Dave Filoni y de Favreau en estructurar la serie y también uno tiene que ver también de los cambios que habrá habido detrás de escena por diferentes situaciones las situaciones de no rendir de algunas series y lo que viene a futuro con Star Wars así que bueno más allá de esto la temporada la disfruté me entretuvo sí creo y hay que dejarlo totalmente en claro que es un paso atrás en cuanto a la temporada 1 y 2 creo que esta temporada está un poquito más baja por lo tanto mi calificación para la temporada 3 del Mandaloriano es un 7 puntos una buena temporada pero lejos de la excelente primera temporada y la segunda también que tuvo homenaje acuérdense lo que era la primera temporada y la segunda homenaje a Kiro Kurosawa al cine Spaghetti Western al cine Samuráis a la propia trilogía Star Wars la original incluso las precuelas lo que era la parte de Clone Wars esta tercera temporada no tuvo tanto de esto tuvo algunas referencias a Rebels algunas cositas por ahí tuvo esta referencia justamente ya a The Mind of Thrones no hay tantas como antes no hay tantas entonces yo creo que acá están preparando todo para Ahsoka porque posiblemente Dave Filone está más enfocado en Ahsoka que es una creación suya que acá es una especulación mía pero más allá de esto la temporada pareció buena entretenida Pedro Pascal hizo un trabajo correcto Kate Sackhoff fue la figura principal de la temporada que hizo un buen trabajo que acá te contaban también de esta dicotomía que tenés esta especie de viaje interno que tiene Bo-Katan cuando te revelaron que ella fue la que le entregó el sable negro a Moff Gideon para que le perdonara la vida a sus compañeros entonces ella misma fue la culpable un poco de la destrucción de lo que quedaba de los mandalorianos pero también vemos la redención que tiene el personaje acá y que no la vuelve una Mary Sue porque esto queda más que claro que no es una Mary Sue Bo-Katan es un personaje femenino fuerte pero no lo ponen por encima de mando en ningún momento pero bueno más allá de eso me parece que está bien la temporada y veremos qué pasa futuro hay una cuarta temporada anunciada vamos a ver si esto de Pedro Pascal con diferencia con Lucasfilm se concreta o no yo creo particularmente que no va a pasar esto y que si hay alguna diferencia la van a llevar hasta que termine la película y en la película posiblemente sacrificen a mando y se termine su historia pero ahí no creo de hecho yo creo estoy más cercano a pensar que a Bo-Katan la van a matar antes pero bueno es una sensación que tengo yo así que bueno eso fue mi gran reseña de la temporada 3 del mandaloreano por Disney Plus que la pueden buscar ahí 8 capítulos una buena temporada muchos efectos visuales buenos se siente como cine y esto está bueno de esta serie se siente como algo que estás viendo un evento de cine en televisión bueno ya después de esta larga reseña como siempre les voy a decir esto dejen su me gusta o like si te gustó este video ayuda muchísimo el video también si te has quedado al final del video muchísimas gracias también que ayuda mucho suscribirte al canal activá la campana para no perderte ningún contenido para donaciones Paypal para el resto del mundo Mercado Pago para Argentina ahí podés pedir reseñas retro reseñas opinión particular sobre algo todo eso ya sabés que lo podés hacer ahí y bueno no queda mucho más que decirles gracias a todos los que están sumándose al canal los que están quedándose también los que están volviendo los que ven todos los videos viejos los que se quedan a ver los videos estos nuevos y bueno los espero para el próximo video no me queda mucho más que decirles así que ahí tiene mi opinión de la tercera temporada del mandaloreano que a mí me parece que me estuvo bien pero bueno tienen su falla y vemos que ya hay unas cosas que están están oliendo un poquito raro pero bueno y otra cosa para cerrar acostúmbrense la trilogía nueva de Star Wars es canon y no la van a sacar nunca del canon listo una nota deprimente para hacer esta reseña nos vemos la próxima arriba de Erchi buenos días buenas tardes y buenas noches se despide Rami God Ale Ramiro para mis amigos para mi familia hasta la vista chau chau adiós cerramos por acá cerramos 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 por acá cerramos Gracias.